Este vídeo no tenía previsto grabarlo, pero es que desde su lanzamiento nos hemos llevado una grata sorpresa. Por supuesto, estoy hablando del último auricular de Fio, el Fio F9 Pro. Algunos datos muy interesantes os voy a dar. En realidad, cuando salió el Fio F9, era el primer auricular de Triple Diver de Fio. El Fio F9 Pro estaba a un precio de 119€ y para nosotros era una apuesta muy buena en cuanto a un auricular de buena calidad a bajo precio. Es increíble ver cómo los auriculares cada vez están ofreciendo más calidad a menos precio. Y por supuesto, Fio es una marca especializada en esas cosas. De hecho, desde que llegó el Fio F9, hemos notado que en ese rango de auriculares era uno de los más demandados. Pero todo esto cambió con el Fio F9 Pro. Por supuesto, nuestra apuesta personal que teníamos aquí entre nosotros era que no iba a haber mucha diferencia entre ambos modelos, ni en la demanda ni en el tema de la calidad. Pero al final, como os decía al inicio, ha habido varias cosas que nos han llamado mucho la atención. Así que os voy a dar algunos datos. El primer dato es que recibimos muchas más consultas del Fio F9 Pro que del Fio F9. Pero sobre todo lo más interesante, y es algo que aquí nadie se esperaba, es que el Fio F9 Pro, desde su lanzamiento, se ha vendido hasta 5 veces más que el auricular triple driver Fio F9. ¿Y esto por qué es? Pues os lo voy a enseñar. El Fio F9 Pro es prácticamente igual que el Fio F9. Tienen el mismo diseño, cable desconectable, incluso a la hora de su estructura es muy similar, pero tienen una diferencia fundamental. ¿Cuál es esta? Los drivers. Ambos son triple driver, pero el Fio F9 Pro tiene una cosa que no tiene el Fio F9, y es que los drivers del F9 Pro, los drivers Balance Armature, son de la marca Knowles, y esto lo cambia totalmente todo. La marca Knowles es una marca muy conocida en fabricación de drivers para auriculares, y las marcas más importantes del sector hacen drivers con Knowles. Por ejemplo, tenemos marcas prestigiosas como NuForce, tenemos la marca Novel Audio y algunas más. En un principio, un simple cambio de drivers, o mejor dicho, de fabricante de los drivers, puede ser una diferencia muy simple, pero a la hora de la verdad, esto tiene muchas más implicaciones, porque a la hora de cambiar el fabricante de los drivers, cambia el sonido, y por tanto el sonido entre el Fio F9 Pro y el Fio F9 ha cambiado, y esto va a motivar decisiones diferentes. Como habréis visto en el vídeo del Fio F9, había hablado de que era un auricular que tenía un perfil en V, esto es decir, que realza graves y agudos, y que donde mejor se desempeñaba era en el agudo, pudiendo tener una extensión muy muy grande. Ahora bien, también habíamos tenido muchas consultas, en nuestro servicio de atención al cliente, en el que nos decían que el Fio F9 en los agudos podía llegar a molestar, y en el que también nos consultaban sobre el tema de los medios, que los medios quedaban un poco atrasados. Pues en el Fio F9 Pro, esto ha cambiado. El Fio F9 Pro tiene un perfil con unos agudos más relajados, y también el grave no tiene tanto realce como tiene el F9. Con esto, los medios ahora están más definidos, y se podía decir que el auricular está mucho más equilibrado. La conclusión para mí es muy sencilla. El Fio F9 me parecía un auricular excelente, era un triple diver a un precio muy muy asequible, de los mejores que he probado en ese rango de precios, pero con el Fio F9 Pro, para mí ha sido un salto de calidad, porque es un auricular muy agradable de escuchar, es un perfil más equilibrado, los medios tienen más protagonismo, y realmente en ámbitos generales se puede decir que es que el Fio F9 Pro suena mejor que el Fio F9. Entonces, podríamos decir que este cambio en la fabricación de los drivers poniéndolos de la marca Knowles, ha sido un impacto positivo para que el Fio F9 Pro sea un mejor auricular que el Fio F9. Así que, por favor, todas esas consultas de Facebook, todas esas consultas por teléfono, todos esos emails que nos enviáis, espero que con esto queden resueltos. Si el Fio F9 Pro cambia de sonido respecto al F9, se oye mejor y la diferencia de los drivers de la marca Knowles se nota. Con esto, espero que os haya resuelto el tema del sonido, porque en todo lo demás es muy similar al auricular. Tenemos un auricular que también tiene el cable desconectable, sí que tenemos unas pequeñas diferencias, por ejemplo, tenemos diferencias en que las cápsulas que van al cable son de colores en el F9 Pro, esto facilita identificar cuál va al izquierdo y cuál al derecho, y la construcción es la misma, aunque en el Fio F9 Pro lo han hecho con un color que es más plateado, que puede resultar más elegante, por ejemplo, en mi opinión, creo que es más bonito que el rojo y el negro del Fio F9. Otra diferencia del F9 Pro respecto al F9 es que la terminación del jack es en ángulo de 90 grados y que además se ve de más calidad, más robusta, con lo cual me atrevería a deciros que también nos va a durar más. Por último, la última diferencia es el tema de los accesorios, el Fio F9 venía con 6 pares de almohadillas y la carcasa Pelican de Fio, que es una carcasa para guardar los auriculares y que es resistente al agua, y en este caso con el F9 Pro nos recompensan con todavía más accesorios. Tenemos hasta 12 pares de almohadillas, que son 4 pares de distintos tamaños, y que Fio nos dice que con cada almohadilla vamos a obtener un sonido distinto. Luego también tenemos la funda Pelican, y luego además tenemos otra funda de transporte que están hechas en una tela más ligera para que podamos llevárnosla. Y por último, quiero recompensaros haber visto este vídeo ofreciéndoos un cupón de descuento del envío por servicio mensajera urgente para todos aquellos que queráis vuestro Fio F9 Pro. Tenéis este cupón, lo tenéis que introducir en la cesta y así no tendréis que pagar por el envío. Cualquier duda o consulta, a pie de vídeo por favor, si tenéis cualquier consulta más, hacedla en los comentarios, por favor, dadle al like. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.